Hace pocas décadas eran imprescindibles en las plantaciones tailandesas, pero el desempleo ha obligado a estos elefantes a dedicarse a otras labores en un sector en alza, el turismo. Estamos en el Instituto Nacional de Elefantes de Lampang, en el norte de Tailandia. Aquí estos animales ofrecen un espectáculo en el que pintan inspirados autorretratos o dan paseos a los amantes de nuevas sensaciones. También ofrecen conciertos de percusión o partidos de fútbol. En la tienda de recuerdos, cuadernos y libretas realizados con heces de elefantes recicladas. También sirven para hacer los lienzos. En Tailandia hay unos 2.500 elefantes salvajes y otros 2.000 domesticados. Los nuevos tiempos y la prohibición de talar árboles en este país les han dejado en paro. El arte y la farándula han reorientado su vida laboral.